... Rafa Nadal sufrió más de lo previsto para imponerse al estadounidense Marty Fiss... ...en su primer partido de la Copa de Maestros de Londres. El Mallorquin arrolló al número 8 del mundo en la primera manga... ...pero se hundió en la segunda y nadó a contracorriente en el resto del choque... ...que terminó salvando en el desempate. Al final 6-2, 3-6 y 7-6 para Nadal. ...quien lamentaba de esta manera el juego exhibido en el tramo final del encuentro. Ha sido una victoria muy importante para mí. Quiero pedir perdón al público por lo ocurrido en el tercer juego. Lo he pasado fatal del estómago y quiero decirles que lo siento. En el otro encuentro de esta primera jornada Roger Federer se impuso también... ...con más apuros de los previstos al francés Joe Wilfried Songa... ...por 6-2, 2-6 y 6-4. El suizo será el próximo rival de Rafa Nadal en esta Copa de Maestros. Un torneo en el que el español nunca ha conseguido una victoria... ...frente al jugador helvético.